Baila mi gente Ahí está El sacadito Para ustedes Buenas noches Esto apenas comienza muchachos Seguimos Bienes muchachos Ahí quedo Bueno pues Sigui continuando con mas temas, mas canciones Más chavito romántico Para todos mis amigos que hagan un poco decepcionados En el amor Bienes muchachos Un día te rezo en mi vida Como un aeroplano Recuerdo no haber dicho Si más nos pidió mi mano Mi corazón me hace engacharlo Por tantos años Aplausurado Se dio sorprendido Al final se quedo enamorado Pisando sigilosamente Como bailarina Entro a mi vida Despacito Casi de puntillas Su mezcla de mujer Y niña Me estemplaba las rodillas Sus ojos Sus ojos Encuenten Encuenten Y así Encuenten Y así Y ahora que mi vida Camino Por el solo sentido Me siento perdido Y ahora que se puede De mi vida ¿Cuál será mi destino? Sin dejar nuestro en el camino Sin un aviso Si ha ido Y ahora que se ha ido de mi vida ¿Cuál será mi destino? Que duro es despertar a solas como perturbador ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? Que duro es despertar a solas como perturbador ¿Cuál será mi destino? ¿Cuál será mi destino? Sin dejar nuestro en el camino ¿Cuál será mi destino? Sin un aviso Si ha ido Si ha ido Si ha ido la engaño Y aterrizó en mi vida Como un aro La luz